Buenos días, ya tenemos por acá a mi querido compañero de la JCI y nos va a contar qué tenemos para actividades para jóvenes en este verano. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, ante todo muchas gracias por la oportunidad al programa JCI y obviamente a la televisión NEXT. Como saben, JCI es una organización que ya tiene, va para 74 años en Panamá. Somos una organización de jóvenes, entre, de jóvenes. Eso me gusta mucho, Edwin, porque conversamos de jóvenes de qué edades a qué edades. Exacto, la organización, todos los miembros que pueden o quieren participar, tienen que tener entre 18 hasta 40 años de edad. Es un rango de edad en donde la organización nos inyecta mucho, muchas oportunidades de crecimiento, tanto personales como profesionales y aportar nuestro granito de arena en hacer cambios positivos en la comunidad. Cualquier joven puede pertenecer, que esté dentro de este rango de edad, como colaborador de la JCI, que está haciendo que las cosas sucedan. Exactamente. Hay muchos voluntarios que, hey, la organización, qué proyectos hace, se involucra. ¿Quiénes son? Exacto. O sea, wow. Universidades, de las escuelas, ya entonces conocidos, amistades que van viendo y que todos los proyectos que ejecutamos y le va interesando todo el asunto porque no solamente hacemos proyectos, sino constantemente estamos ofreciendo capacitación, recibiendo capacitación. Y es una organización internacional que nos da la oportunidad de viajar. Además, tienen un evento, o sea, un evento anual, que es estas postulaciones interesantísimas en donde jóvenes panameños sobresalientes se han destacado dentro de cada una de sus especialidades y han tenido la oportunidad también de resaltar en el exterior con esto que hacen todas las JCI de alrededor del mundo. Exactamente. Eso es como nuestro proyecto insignia. Cuarto bandera. Exacto, que es el programa Jóvenes Sobresalientes. Este año son 26 años seguidos haciéndolos. Qué bueno. Entonces, en donde reconocemos esa buena labor de jóvenes. Y esto le abre oportunidad a estos chicos. Hemos tenido ya varios aquí entrevistados y casualmente te comentaba anteriormente que tenemos acá un espacio que se llama Agi en tu Barrio y sería excelente entrevistar a varios de los chicos que trabajan contigo. Vamos a hablar sobre las actividades que tienen ustedes que están pasando ahora. Exacto. Ahorita, ese Jóvenes Sobresalientes viene. Ya lo estamos organizando y todo para Dios mediante hacer la apertura de las postulaciones y todo lo que esto conlleva en el mes de mayo. Son como cuatro o cinco meses ejecutando ese proyecto para entonces ya cerrar con una ceremonia de reconocimiento donde se le entrega la estatua y todas estas cosas. Ese es nuestro proyecto insignia. Pero tenemos otros proyectos que estamos ejecutando. Por ejemplo, el proyecto JCI en tu colegio. Vamos a visitar tres colegios secundarios y tres colegios secundarios. Tenemos el Ramón Cantera, tenemos el Rubiano. Públicos. Son colegios públicos. Es donde está más la necesidad. En donde vamos a ir y vamos a ofrecerle charlas motivacionales de liderazgo, de ciudadanía activa, de que no esperen las cosas. Claro. O sea, empoderar a este colegio. Empoderar a este colegio. Para que no seamos protagonistas, protagonistas activos dentro de nuestra sociedad y dentro de tu rango, dentro de tu especialidad, dentro de lo que tú eres bueno. Así es, así es. Simplemente seas un espectador. Ese es uno de los proyectos en donde expandirle esas ganas, esa mente a los muchachos de que no es solamente el círculo en la sociedad donde vive, que puede ser limitada, sino que tienen un mundo de oportunidad. Claro, que sí, a mí me encanta eso. Yo siempre le digo a la gente joven, mira, en algún momento te darás cuenta que la vida no se reduce al colegio y se reducen muchas otras cosas que tendrás, Dios primero, la oportunidad de conocer y eso abrirá tu mente. Así es. Cuéntame, ¿cuándo inicia este periodo de visitas a estos tres colegios que de seguro van a impactar en miles de vidas? Así es. Porque allí tenemos jóvenes en estos colegios que son de todos los sectores del país. Así es. El primer colegio que vamos a visitar va a ser el 22 de marzo, Dios primero, va a ser el primer colegio. Estamos haciendo, como ya están iniciando el periodo escolar, estamos entonces en conversaciones con el colegio Rubiano, que ese sea el primer colegio, sabiendo que está en el distrito de San Miguelito. Este es como plan piloto que tiene. Exacto, este es el primer año que ejecutamos JCI en tu colegio, así que ojalá que las escuelas nos abran las puertas, porque en verdad no las han abierto, sino que existen muchos otros colegios públicos en donde existen muchas necesidades. Si nos están viendo, por favor, comuníquese con nosotros porque nos pueden comunicar en todo lo que son las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, en JCI Panamá o JCI CD Panamá, que es la organización local que está llevando adelante este proyecto. Para poder acercarnos, ver las necesidades que tiene el colegio, las necesidades que tienen los muchachos y poder ejecutar en más de esos tres colegios, porque el objetivo es tocarle la vida y empoderar a nuestras futuras generaciones. Muy bien, me encanta. Pero, gracias, este no es el único proyecto, el otro que estamos ejecutando es el proyecto Eco Parques, no sé si lo han escuchado, en donde vamos a empoderar a la comunidad en transformar lo que es basura en parques ecológicos. Wow, ¿cómo se hace eso? Ese proyecto está en trabajo ahorita mismo y Dios Primero se debe ejecutar a partir del mes de abril. La primera comunidad que vamos a tocar es Brisa del Golf, casualmente, para transformar las llantas y todo eso y hacer parques ecológicos con esta clase de materiales que hoy en día para nosotros es basura. Mira que aquí en Aji hemos tenido varias conversaciones en las cuales decimos aquí, pues todos los presentadores y las personas que están invitadas, que se extrañan a nivel académico ciertas materias como eran cívica, religión, que en realidad sembraban en los jóvenes los valores. Yo, pues que tuve la oportunidad de trabajar con jóvenes, veo que sí se toca el tema de valores, pero se toma muy por encima. Entonces, ahora que se ha sembrado esto de la libertad y la diversidad, había una materia que se llamaba religión en mis tiempos. Ahora, como que intentan respetar la selección de religiones que tiene el ser humano y todo lo demás, pero se ha perdido realmente esta necesidad. Veo que allí en lo que tú mostrabas, en el póster que tenías, mencionaba la igualdad, la integridad, el trabajo, la ayuda, que son cosas que, como dice allí, hacen la diferencia. Y qué bonito que aunque no lo tengamos a nivel académico, existan personas como ustedes que están sembrando esto en la sociedad. ¿Qué tipo de personas van a ir a visitar las escuelas y quiénes son las personas que pertenecen a estos proyectos? Correcto. ¿Son voluntarios? Somos voluntarios. Aquí todo el que es miembro no es que está percibiendo algo económico. Esto es, tenemos una formación académica que son las universidades, las escuelas, pero la organización, la JCI, desarrolla ese ámbito que fuera de tu expertise de profesión, te desarrolla en ese ámbito humano, en muchas otras cosas. Entonces, son voluntarios que desean formar parte de la organización o voluntarios que, hey, me gusta ese proyecto, quiero apoyarles en ese proyecto. Empresa privada, empresa pública, gobierno. Lo importante es participar y los felicito de verdad por esta iniciativa. Los felicito porque se están volcando al semillero, que son los colegios de nuestros jóvenes. Muchísimas gracias. Sabemos que ya viene, tenemos el chile de los carnavales y es bueno que disfruten los jóvenes, porque igual somos jóvenes, pero como decía mi papá, disfrutar con juicio. Así es. Porque lo estamos esperando de vuelta que nos apoyen en estos proyectos. Claro que sí. Muchísimas gracias, Javier, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. De la JCI. De la JCI.